Bajo el lema pilla aquí tu condón, se pone de nuevo en marcha una campaña de salud sexual en San Fermín que va dirigida precisamente a la juventud. Se van a repartir entre distintos bares, peñas y establecimientos del casco viejo 1.100 preservativos femeninos, 22.500 masculinos y 4.000 dosis lubricantes. El Consejo de la Juventud de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la Comisión Ciudadana Antisida trabajan de forma conjunta para promover las relaciones sexoafectivas de forma igualitaria, diversa y consentida en el marco de la fiesta. Desde el punto de vista de la prevención, aseguran que la educación sexual es una herramienta que favorece relaciones igualitarias.